...8 mil fieles de la parroquia, pero lógicamente no todos están con él, por supuesto, ¿no? Aquellos que realmente necesitan su vida auténticamente espiritual, pues no están con él, no pueden ser, pues, 8 mil. Además, para... quisiera precisar algún detalle, es decir, el cuidado que la Iglesia tiene de todas estas cosas es... de tal manera protege la parroquia, que inclusive ni nosotros mismos, con la excepción del obispo, el que es el que le corresponde a todos, y al vicario general, porque el vicario general hace las veces del obispo en todos. Pero, con la excepción de nosotros dos, ningún sacerdote puede meterse a otra parroquia a celebrar matrimonio sin la autorización del párroco. Esa es la protección que la Iglesia trata de hacer a través de las parroquias, ¿no? Entonces, pero a él no le ha importado nada eso, él se ha metido en todo lado. No nada más aquí, sino fuera de aquí, en dependencias, pues, correspondientes a las dioses de San Diego, ¿no? Ese es el sentido, pues, de responsabilidad. Los peligreses están circunscritos. Claro que el peligres puede ir a donde sea, a donde sea. Pero cuando necesita celebrar un sacramento especial, como esos que llamamos sacramentos de archivo, bautismo, confirmación, matrimonio. Entonces, necesita el permiso de su párroco, si va a ir a otra parroquia. Y el párroco le extiende el permiso para que pueda celebrar su matrimonio, su confirmación, su bautismo en otra parroquia. Esta es la protección que la Iglesia hace. Inclusive, ya lo sabemos, como la confianza que el mismo gobierno tiene para los documentos de Iglesia es muy grande. ¿Por qué? Porque sabe toda esa protección que se tiene. Y esto es en el mundo entero. Si aquí viene a casarse alguien de cualquier país, para no decir cualquiera, del que sea, se pide a la parroquia donde él fue bautizado allá en aquel país, que mande la constancia de bautismo, para saber que está bautizado. Y desde allá tiene que venir. Y después se reporta a aquella parroquia, este planito ya se casó y se casó aquí, donde celebró su matrimonio, tal, sacerdote, etc. Es una protección que la Iglesia hace. Por eso, cuando se hacen estas celebraciones simplemente con carácter económico, como él lo ha hecho, fuera de su parroquia, inclusive fuera de su diosa, que inclusive fuera del país, son cosas muy serias. Todo esto es lo que ha ido agravando la situación de él. Al principio lo tomó un poquito así a la ligera, cuando a veces lo reconveníamos, como diciendo, no lo desternaba, pero entre líneas uno leía, y que me van a hacer. Cuando llega algo ya tan evidente, como es que todos los templos no celebran Misa, y él solo sí, entonces ya decirle, oye, perdóname, pero ya se colmó el vaso, ¿verdad? Yo me atrevo a poner el modelo de que cuando a una mamá le llega a una bofetada subida, es porque ya me colmaste la paciencia, es porque ya te soporté muchísimo, ya no puedo más, y explotó de esta manera. Eso es lo que ya aconteció con él, ya colmó el vaso, se derramó, ¿por qué? Porque dejó caer la última gota, él está diciendo que por esta gota lo estamos entuiciando, no, 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 es que el vaso lo llenaste, y esta fue la última gota. Entonces ahora ya tomamos todo el contexto y le decimos, ya no, ya no, pero sin embargo repetimos, si él dijera, perdón, reconozco todo, y aquí estoy, hagan de mí lo que quieran, punto, se sorprende todo, se sorprende todo, lo recibimos, pues, por eso desde el principio les decía, es muy doloroso esto, porque, pues para mí es un hijo, es como un hijo, entonces, claro que nos tienen que doler. Y nada más para...